El gobierno de Silao hizo un llamado a la población a sacar de sus casas la basura en el horario en el que los camiones recolectores pasen por sus calles. Lo anterior con el objetivo de mantener una ciudad limpia y vialidades libres de desechos. El pasado martes 24 de octubre el alcalde Carlos García Villaseñor presentó la fuerza motriz que conforma a la empresa NKN del centro, la cual recorre ya las calles y colonias así como comunidades de Silao de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Son 16 los vehículos con los que la compañía brinda el servicio de barrido, recolección, confinamiento y disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario de Silao. La recolección de residuos es gratuita y varias de las unidades cuenta con una calcomanía que lo especifica, motivo por el que el personal no puede condicionar la prestación del servicio a cambio de dinero. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.